Una serie de dudas rodea la desaparición de un bebé dentro del Hospital Regional de Occidente en Quetzaltenango, ya que la familia traduce en que les notificaron sobre su muerte por problemas en sus pulmones. Sin embargo, a la hora de reclamar el cadáver en la morgue de nosocomio, el bebé de siete meses de gestación no está y las autoridades no dan razón sobre su paradero. El sábado último, la progenitora llevó a su hijo a la emergencia luego que le practicaran el parto por parte de una comadrona en la zona 1 de Xela. La familia tiene dudas en que si el bebé falleció o bien lo robaron, ya que la directora no sabe qué pasó con él. Se trató de conocer la postura de las autoridades del hospital, pero no quisieron dar detalles. Varios sectores sociales criticaron el poco control en el nosocomio. Además, la familia denunció el caso ante la fiscal general del Ministerio Público, Telmaltana, quienes ofreció investigar el caso. Gracias. 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 Gracias.